Grito Pueblerino Murmullo de los pobres Oración de los pobres Oración de los ancianos Dignidad del hombre Oración de los ancianos Dignidad del hombre Sueño Sueño De toda una nación Anhelo del argentino Pan de las familias Futuro de nuestros hijos Pan de la familia Hay futuro de nuestros hijos No No nos queremos ir Aquí nos queremos quedar Este es mi país Aquí están mis muertos Esta es mi cultura Queremos una oportunidad Trabajo 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 Fue el herido, burbullo de los pobres, oración de los ancianos, dignidad del hombre. Oración de los ancianos, dignidad del hombre, sueño de toda una nación, anhelo del argentino. Pan de las familias, futuro de nuestros hijos. Pan de la familia, futuro de mis hijos. No, no, no nos queremos ir, aquí nos queremos quedar. Argentina es mi país, aquí están mis muertos, esta es mi cultura. Queremos una oportunidad. Trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo. Muy bueno Paco. Muchas gracias. Gracias.